de la prevención de las lluvias Sí, hoy vamos a platicar acerca de la prevención de las lluvias para este 2024. Recibimos aquí en nuestro estudio a Víctor Hugo Roldán Guerrero, el exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Caballero, bienvenido. David, ¿cómo está? Un gusto saludarle. El gusto es nuestro de que nos esté acompañando. Bueno, ya estábamos viendo información previa acerca de la detención de estos sujetos. Es algo fundamental, no tirar basura en los afluentes, porque luego vienen las inundaciones. Sí, prácticamente es una de las condiciones que se generan para la obstrucción hacia los cauces, posteriormente el daño a la vivienda, que ese es uno de los menores, el daño a la población, a la vida, es lo principal que tenemos que verificar. Vemos que ya empezaron las lluvias, empezó Monterrey, tuvimos ya tres vidas perdidas, lamentablemente. Entonces, es el llamado que hacemos hacia la población, que verifique cuáles son las condiciones cercanas a su a su vivienda, al lugar por donde va a transitar, que si el nivel del agua supera 30, 50 centímetros, de preferencia espere, es mejor esperar un momento a perder la vida por una imprudencia. De hecho, he estado pasando continuamente por algunos pasos a desnivel, como es en el caso de acá en la zona de avenida Washington, de Washington, y están marcando la altura precisamente del nivel del agua en color amarillo, para que la gente pueda saber cuando tiene 30 centímetros, cuando ya tiene el metro, metro y medio, de nivel de agua. Sí, prácticamente vemos que es una iniciativa del municipio, a lo que presumimos, no tenemos la información completa al respecto, y prácticamente eso nos da una certeza de cuál es el nivel de agua, y pues un vehículo, el mismo fabricante lo indica, si su vehículo tiene un nivel de agua cercano a la parte baja de su unidad, no lo circule, entonces si eso nos dice el fabricante, ¿por qué tenemos que hacer esa parte? Si el vehículo no está diseñado para hacer una travesía, campo traviesa, un 4x4, entonces prácticamente tenemos que revisar cuáles son las condiciones que el fabricante nos pide, no llevarlo al límite para poder tener una situación de emergencia. Efectivamente, no estamos hablando de lanchas, sino de vehículos. En ese sentido, platíquenos acerca de las labores preventivas que se han hecho de cara a esta temporada. Prácticamente a inicio del año, oficiales de la unidad estatal, coordinados con los 125 municipios, hemos estado insistiendo en que presenten los avances y las evidencias de lo que es el desasolve de los ríos, de los cauces, y prácticamente también los oficiales de la unidad estatal corroboran con las unidades municipales que las actividades que describen en los formatos se estén desarrollando. Eso todavía lo estamos realizando y prácticamente es una situación permanente hasta que termine el temporal, porque después baja algún hecho de sólidos, algunos desechos, gente que tira desechos en los cauces, entonces prácticamente es una situación permanente. En coordinación con CIAPA nos llevaba un avance cercano al 85, 90%, prácticamente ya por terminar, y todos nos percatamos de que en un momento dado inicia con los sifones en lo que es la avenida Javier Mina, el más grande está ahí en Javier Mina y Calzada Independencia, y es una coordinación permanente para mantenernos informados. Al interior del estado, ¿algunas recomendaciones cuando empiecen a subir el caudal de arroyos, ríos? Tenemos los antecedentes, San Gabriel, tenemos también este Autlán de Navarro, donde prácticamente la lluvia no es precisamente en la zona habitacional, entonces en coordinación con los municipios hemos buscado que se tenga la instrumentación que nos permita recibir información si tenemos lluvia en las partes altas para evitar ese tipo de circunstancias y sobre todo la pérdida de vidas. Entonces hemos estado buscando el instrumentar las cuencas que tengan mayor riesgo y así poder tener un sistema de alerta para la población coordinado con las unidades municipales. Para este 2024, pues hay la información de que podrían arribar varios fenómenos hidrometeorológicos, huracanes importantes aquí a Jalisco. En ese sentido, director, ¿cómo se están preparando ustedes? Tenemos una preparación permanente, tenemos ya rehabilitado el sistema de alertamiento, las bocinas que tenemos en la costa, 27 bocinas que estarán emitiendo mensajes conforme se va desarrollando la cercanía de un evento hidrometeorológico. Prácticamente hemos visto que en los últimos años Lidia fue prácticamente el último huracán que tuvimos de presencia en Jalisco, categoría 4, en el cual prácticamente tuvimos desalojado el centro de Puerto Vallarta. Eso nos da una certeza de que la población está atendiendo las recomendaciones de protección civil. Esto por supuesto en coordinación con las cámaras de comercio, las cámaras de restauranteros y hoteleros que nos permiten avisar a sus huéspedes a través de ellos que hay una zona de riesgo, que hay un momento de que no debemos estar fuera de la habitación y también tener las precauciones en el hotel que ellos también informan cuáles son las condiciones que se están desarrollando a través del puesto de mando que hemos instalado en este caso de ahí en Puerto Vallarta. Para este temporal, ¿hay algún operativo especial, director? El de todos los años, estar pendiente en cuanto tengamos alguna lluvia, reforzar a las unidades municipales que así lo soliciten en los puntos conflictivos de inundación. Podemos mencionar algunos aquí en Zapopan, la zona de Plaza del Sol, la zona del Arroyo Seco, estaremos también pendientes en zonas recurrentes como en Guadalajara, el DEA, en Colonia Ferrocarril, Colonia San Carlos, verificar cuáles son los comportamientos y prestar el auxilio inmediato que sea necesario. También recordar a la población que si las vialidades están saturadas, entiendan que también nuestros vehículos tienden a entorpecerse en la circulación con el tráfico y eso puede demorar un poco el arribo del auxilio. No porque no se quiera prestar, sino porque también somos parte del tráfico y en un momento dado estaremos inmersos en ese problema. ¿Cuántos elementos se suman para este año? En este año los 300 en el interior del estado y aquí en la central de Guadalajara estaremos hablando un promedio de 80 a 100 elementos diarios. Hay parte de esta información, es fundamental nosotros también hacer nuestro trabajo como ciudadanos, en ese sentido, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Primeramente, guarecernos en un lugar seguro, estar informados de cuáles son los pronósticos meteorológicos que tenemos a través de nuestras redes sociales, a través de ustedes que también nos auxilian en generar la información del pronóstico meteorológico para el día y por supuesto si la lluvia está programada para la tarde, pues hacer las actividades de manera que tengamos la tarde libre para no tener ese inconveniente. Si eso no es posible, verificar cuál es nuestra ruta de tránsito para no caer en las zonas de inundación recurrente o evitarlo a través de alguna zona, de alguna ruta alterna y eso nos puede ayudar. También entendamos que muchos van a buscar rutas alternas y también puede haber alguna saturación. Por otro lado, también que su celular siempre esté cargado para en caso de solicitar auxilio, verificar cuáles son los cruces e informar a través del 911 o si tiene el número directo de las unidades municipales o la unidad estatal, también comunicarse directamente con ellos porque en ocasiones pues al haber una gran cantidad de solicitudes de emergencia se suelen saturar las líneas. Busquen alternativas, también tengan informada a la a la familia cuál es su ruta y si la ruta falla también informar cuál es el motivo del retraso porque eso también puede ocasionar algunas circunstancias de emergencia dentro de la familia. Director Víctor Hugo Roldán Guerrero, gracias por esta charla. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estaremos pendientes de cualquier necesidad y si está en puerta algún fenómeno hidrometeorológico, estaremos molestándoles para que por favor nos apoyen a hacer la comunicación a la población. Nada de eso, para eso estamos, para servir también a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.